Muy bien, queridos estudiantes, muy buenos días. Nos habíamos quedado en la guerra civil entre los invasores, habíamos avanzado ya. Muy bien, la primera guerra civil, habíamos hablado, que se va a darse entre Diego del Magro, el viejo, y los pizarristas. ¿Cuál era el antecedente? El antecedente era la capitulación de Toledo. ¿Recuerdan? Para el tercer viaje, Francisco Pizarro no obtuvo el permiso y finalmente se fue a España y los reyes de España le dieron este permiso para que ellos pudieran ingresar al territorio peruano, con esta famosa capitulación de Toledo. ¿Cuál fue la causa de la guerra civil entre los invasores? La causa principal fue prácticamente el territorio cusquero, ¿ya? Cusco fue el problema, la causa principal, o sea, los límites, ¿no? Decía qué cosa, Diego del Magro, que Cusco estaba en los límites de su nuevo, o sea, dentro de su goberna, gobernación. Entonces, antecedentes, capitulación de Toledo. La causa era la delimitación del territorio cusquero. Creo que nos quedamos aquí, el fracaso de una expedición. ¿Qué cosa era el fracaso de una expedición? Francisco Pizarro se vino a Lima, mientras que Diego del Magro se fue prácticamente a explorar el territorio chileno. Cuando llegó a Chile, se dio con la grata sorpresa que no había nada, ¿no? No había riquezas como en el Cusco, no había oro, no había plata, y finalmente regresó descontento, regresó muy triste, y finalmente, pues, ahí reclama el territorio cusqueño, diciendo que a mí me pertenece el territorio de Cusco. Así se va a generar este famoso conflicto entre los almagristas y los pizarristas. Aquí nos habíamos quedado. La toma del Cusco, muy bien. Cuando Francisco Pizarro tenía problemas, ¿con quién? Problemas con los incas de Vilcabamba, y finalmente llega a Cusco Diego del Magro con todos sus soldados. Y le va a apoyar a quién? A los pizarristas para poder derrotar la rebelión de quién? De Manco, de Manco Inca. Terminada esta, por ejemplo, terminada ya cuando lo derrotan a Manco Inca, entonces Diego de Almagro va, ¿qué cosa? Ya va a declarar la guerra a los pizarristas. Y de esta manera lo va a tomar prisionero a los hermanos de quién? De Francisco Pizarro. A Hernando Pizarro y a Gonzalo Pizarro le toma prisionero, y luego, pues, va prácticamente a entrevistarse a Mala con Francisco Pizarro Diego del Magro. Ahí está la toma del Cusco. Llega, pues, Francisco Pizarro, que estaba en Lima, y sus hermanos, que estaban en Cusco. Por ejemplo, entonces ahí llega Diego del Magro, le apoya, pero finalmente le toma prisionero a los hermanos. Ahí ya se declaró la Primera Guerra Civil entre los invasores. Ahí está la Batalla de Salinas. ¿Ven? Entonces, en la Batalla de Salinas es en la Primera Guerra Civil. ¿Entre quién? Entre los almagristas y los pizarristas. ¿Quién va a liderar? Diego de Almagro, el viejo. ¿Por qué le decimos el viejo? Porque su hijo también se llama Diego de Almagro, el mozo. ¿Ya? Pues, por eso vamos a colocar Diego de Almagro, el viejo. Declara la guerra. ¿A quién? A los pizarristas. Pues, esto lo va a leer. Señorita, señorita, Aide. A ver, Aide. Sí, mis. Léelo, hija. La Batalla de Salinas. Batalla de las Salinas. Muerte de Almagro, el viejo. Hacia diciembre de 1537, Almagro se retiró de Chincha para dirigirse al Cusco, cumpliendo previamente su compromiso de liberar al hermano de Francisco Pizarro. Mientras tanto, Francisco Pizarro organizó un ejército y encargó a su hermano Hernando marchar tras Almagro. El ejército de Hernando Pizarro, conformado por mil soldados, se enfrentó al ejército de Diego de Almagro, conformado por 700 soldados. El 6 de abril de 1538, muy cerca de la ciudad del Cusco, en la Batalla de las Salinas, los almagristas fueron derrotados. Su líder intentó huir hacia Sacsayhuaman, pero su estado débil hizo que fuera presa fácil de sus enemigos. Fue llevado al Cusco. Hernando Pizarro se encargó de realizar un juicio muy rápido, acusándolo de haber dado muerte a numerosos españoles y de haber desconocido a las autoridades españolas. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en la Batalla de Salinas, ¿muere quién? Muere, pues, el líder de los almagristas, Diego de Almagro. Entonces, para esto, los hechos más importantes, ¿cuáles fueron? Para que se diera la Batalla de Salinas, que Diego de Almagro, al fracasar en su expedición en Chile, al crear que su gobernación no contenía ninguna riqueza, decide, pues, tomar en dónde? La ciudad del Cusco, donde fue capturado Gonzalo Pizarro y Hernando Pizarro. Ellos fueron tomados prisioneros, ¿por qué? Por Diego de Almagro. Almagro libera a Hernando Pizarro. Entonces, Hernando de Pizarro inmediatamente organiza un ejército, dicen, el cual van a ir hacia el Cusco y de esta manera se va a generar la batalla final. Esta batalla final se llama la Batalla de las Salinas. ¿En qué año aproximadamente? Aproximadamente, si es del 37 al 1538. Entonces, las tropas de Francisco Pizarro, ya, las tropas de Francisco Pizarro, se encontraban bajo el mando de quién? De Hernando Pizarro, ya, de Hernando, Hernando Pizarro. Y los de Almagro, bajo de quién? Bajo al mando de su amigo, Rodrigo de Ordoñez. O sea, Rodrigo de Ordoñez al mando de los almagristas y al mando de los pizarristas Hernando Pizarro. Entonces, Diego de Almagro termina prácticamente derrotado, ya, derrotado en esta famosa batalla. Y va a ser ejecutado bajo la, ¿no? Prácticamente bajo el liderazgo de Hernando, Hernando Pizarro. Y, por lo tanto, cuando muere, muy bien, deja su herencia, su gobernación, a quién? A su hijo Diego de Almagro, el mozo, y también sus bienes y así sucesivamente. ¿Cuál van a ser las consecuencias de la batalla de Salinas? Dice que los almagristas van a ser despojados de quién? Despojados de todas sus propiedades. O sea, los pizarristas se van a apoderarse de las propiedades, ¿no? Y de esta manera, su hijo va a buscar la venganza de su padre, de haber matado. Entonces, ellos van a buscar. Mientras que Hernando Pizarro, ya, Hernando Pizarro se va a España y Gonzalo Pizarro va a organizar una nueva expedición. ¿Bien? Entonces, ahí se da la Segunda Guerra Civil. Ahí está, la Segunda Guerra Civil. ¿Quién lo declara la guerra? Diego de Almagro, el mozo. ¿Contra quién? Contra Francisco Pizarro. O sea, él busca, ¿qué cosa? Vengar la muerte de su padre, ¿ya? ¿Cuál van a ser los antecedentes, los antecedentes para la Segunda Guerra Civil, ya? ¿Con la muerte de qué? Por ejemplo, va a ser, dado muerte aquí, Francisco Pizarro. A ver, ahí está. Después de la muerte de Diego de Almagro, los almagristas se organizarán para enfrentarse, ¿contra quién? Contra Francisco Pizarro. Por ello, van a reunirse, ¿dónde? En Lima, ya, con el objetivo de vengarse. Y a la cabeza de los almagristas estuvo Juan de Derrada, o sea, Juan de Derrada, que se va a reunir luego con el hijo de su líder fallecido, Diego de Almagro. Entonces, su hijo también se llama Diego de Almagro el Mosco. Por lo tanto, la Segunda Guerra Civil va a ser en la Batalla de Chupas. Por lo tanto, aquí, primero lo van a matar a quién? Lo van a matar a Francisco Pizarro. Ahí está. El que levantó la manito, cuando le mencionó a la señorita, ¿quién levantó la manito? Ya, empieza. La venganza consumada. La venganza consumada. Muerte de Francisco Pizarro. Los almagristas, llamados también los de Chile, llevaron a cabo los preparativos para el asesinato de Francisco Pizarro. En el 28 de 1941, un grupo de almagristas encabezado por Diego de Almagro, el mozo y Juan de Derrada, irrumpido en Plaza Mayor de Lima, el grito de Viva Rey. Muera el tirano. Francisco Pizarro fue sorprendido en su propia residencia. Y luego de un duro enfrentamiento cayó muerto. En una estocada en la areganta, junto a él murió su hermano Martín de Alcántara. A la muerte de Francisco Pizarro, los de Chile nombraron como gobernador del Perú a Diego de Almagro, el mozo. Muy bien, muchas gracias, Sofí. Sí, entonces, muy bien. Entonces, la Segunda Guerra Civil, ¿no? Ya, ¿quién lo declara? Diego de Almagro, el mozo. ¿Para qué? Para vengar la muerte de quién? De su padre. Muy bien, entonces, su padre había muerto, ¿junto con quién? Con Rodrigo de Ordóñez, ¿no? Había muerto Diego de Almagro y Rodrigo de Ordóñez había muerto en la batalla de Salinas. Entonces, ahí, como tenía algo de 19 a 20 años, Diego de Almagro, el mozo, va a declarar la guerra a Francisco Pizarro. Entonces, con la muerte de Francisco Pizarro, Diego de Almagro, el mozo, va a tomar, dice, la nueva gobernación de qué? De Francisco Pizarro y de su padre. O sea, prácticamente las dos gobernaciones, de Castilla y Nueva Toledo. Pero la gente lo va a rechazar. O sea, la corona no lo va a aceptar. O sea, la corona no acepta la posición legal de estas nuevas gobernaciones y tampoco los encomenderos, ¿no? Y, finalmente, en vanga, enviar a otra persona llamada Cristóbal Baca de Castro. ¿Ya? Como Diego de Almagro no va a ser aceptado, entonces, la corona española envía a un pacificador llamado Baca de Castro. Ahí está. La llegada de Cristóbal Baca de Castro al Perú. Bien, esto lo va a leer. ¿Daira? ¿Dairita? Ya, tiene problemas, se te vas a justificar, ¿ya? Matías Chalcó Pizcoya. ¿Está bien tu audio? No se me puede escuchar. Ya, muy bajito. O tienes un poquito más, ¿puedes subir? Sí, un poco, está muy bajo tu audio. Matías Inga. Matías Inga. Matías Inga. Muy bien, yo lo voy colocando falta. Tiene que justificarse. Nicolás. Sí, mis. Muy bien, Nicolás. Tu audio sí está bien. Vaca de Castro. Cristóbal Baca de Castro llega al Perú. Con la muerte de Pizarro se originó un vacío de poder, ya que la gran mayoría de españoles no reconocían la autoridad de Diego de Almagro Hermoso, pues no gozaba del respaldo de la corona española. Carlos V, al tener noticias de los conflictos entre almagristas y pizarristas, decide enviar a Cristóbal Baca de Castro para poner fin a los problemas entre los dos bandos. El rey había otorgado a Baca de Castro altos cargos por encima de los mismísimos españoles invasores. Una vez llegado a los territorios andinos, se enteró de la muerte de Pizarro y la sublevación del Magro Hermoso. Además de buscar solución al pleito, se dedicó a administrar las gobernaciones sin perder mucho tiempo y con apoyo de pizarristas se internó en la sierra. Muy bien, entonces, como no fue aceptado Diego del Magro Hermoso por la corona española prácticamente, fue rechazado entonces la corona española que hace, envía a Cristóbal Baca de Castro para que ponga el fin a estos conflictos. Bien, y de esta manera dice que en vez de solucionar los pleitos, es más, se dedicó a administrar las nuevas gobernaciones, ¿no? También como, por ejemplo, como líder, como nuevo presidente práctica, prácticamente. Y se genera un conflicto llamada la Batalla de Chupas. A ver, acá está. La Batalla de Chupas. Muy bien, dice, en los llanos de Chupas, ya cerca a Huamanga, la ciudad de Huamanga, en el departamento de Yacucho, dice que se van a enfrentar los almagristas y las fuerzas reales al rey. ¿Quién es la fuerza reales al rey? Estamos hablando de Baca de, Baca de Castro. El 16 de noviembre, Baca de Castro, con sus hombres, van a derrotar a quién? A los almagristas. Almagro Hermoso dice que va a huir hacia la ciudad de Jusco para poder refugiarse, pero sin embargo, fue tomado prisionero. Lo que pasa aquí, va a ser traicionado por su propio artillero, su hombre de confianza. Su hombre de confianza era quién? Pedro de Cambia. O sea, Pedro de Cambia prácticamente le traiciona y le entrega a quién? A los pizarristas. Dice que Diego del Magro Hermoso fue condenado a decapitación. Como última voluntad, dice que pidió ser enterrado al lado de su padre. Murió ejecutado en la plaza mayor del Cusco, así frente a todos los indígenas, de todos los almagristas y pizarristas. A los cuantos años? Aproximadamente le pone a los 20 años de edad, ¿no? Y cumpliendo su último deseo de ser, pues, enterrado en el convento donde de la merced del Cusco al lado de su padre. Ya entonces, Diego del Magro fue derrotado por quién? Por Cristóbal Baca de Baca de Castro. Ya muy bien. ¿Quién le traicionó? Su amigo de confianza, que era su artillero. ¿Se acuerdan? Juan de la Rada y Pedro de Candia eran como especie de tutores que le había dejado su padre, ¿no? Y por lo tanto, su artillero, pues, le entrega a manos de quién? A manos de los pizarristas. De esta manera, termina Diego de Almagro Hermoso en la Segunda Guerra Civil, ¿ya? Por haber querido vengarse a la muerte de su padre, finalmente él también encontró la muerte. Continuación de la Guerra Civil entre los invasores. O sea, viene la Tercera Guerra Civil. La Primera Guerra Civil fue Diego de Almagro el Viejo en la Batalla de Salinas. Bueno, fue derrotado por quién? Por los pizarristas. Segunda Guerra Civil. Fue liderado por quién? Por Diego de Almagro el Mozo. Muy bien. Fue derrotado en la Batalla de Chupas por quién? También por la Corona Espa Española por Baca de Castro. O sea, Baca de Castro todavía se unen con los pizarristas. La Tercera Guerra Civil. Muy bien. Esto lo va a leer. Señorita Alexandra Gil Cunyas. La Tercera Guerra Civil. La Tercera Guerra Civil entre Gonzalo Pizarro versus el pacificador Don Pedro de Ilagasca. El rey Carlos I de España, 5 de Alemania, promulgó las nuevas leyes de Indias. Un poquito levanta la voz. En 542. Nueva ley India busca terminar con el poder que los conquistadores habían conseguido. Se creaba el virreinato y se nombraba a Blasco Núñez de Vela, primer rey del Perú. Desde su arribo a Lima, Blasco Núñez de Vela empezó a aplicar nuevas ordenanzas. Las nuevas ordenanzas al virrey generó el descontento de los comendadores hacendados. Muy bien. Entonces, la Tercera Guerra Civil se va a dar en 1544 o 1540. Muy bien. Entonces, en esta Tercera Guerra Civil prácticamente la guerra de los grandes encomenderos contra quién? Contra la Corona Española. Bueno, ¿por qué? Porque el Carlos V o Carlos I de España había promulgado estas nuevas leyes de las Indias. ¿En qué año? En 1542. ¿Y quién lo iba a ejecutar? Iba a ejecutarlo el privé virrey del Perú, que le habían nombrado a Blasco Núñez de Vela. Blasco Núñez de Vela va prácticamente ejecutar esta ley, va a promover esta ley. Y finalmente los grandes encomenderos fueron afectados y por eso no hace, no hace tantos. ¿Cuál van a ser los antecedentes para la Tercera Guerra Civil? Dice que la Corona Española, o sea, la Corona Española, ante los hechos acontecidos, ¿no? Va a haber la necesidad de desarrollar un control sobre quiénes? Sobre los vasallos, ¿ya? Quienes se habían convertido, pues, en los grandes encomenderos. O sea, casi todos los pizarristas se habían apoderado de las grandes tierras y también de las grandes riquezas y también a los indígenas lo tenía como esclavos. Entonces, los grandes encomenderos no querían, ¿no? No querían que la Corona intervenga en sus decisiones. Entonces, la Corona va a materializar estas intenciones al dar las famosas leyes nuevas, por los que se va a crear el famoso virreinato del Perú. O sea, por primera vez en el Perú se va a crear el virreinato del Perú, ¿ya? Y fue nombrado como primer virrey del Perú, dice aquí, Blasco Núñez de Vela. Cuando se nombra Blasco Núñez de Vela, él va a ejecutar estas famosas leyes nuevas. Entonces, van a eliminar todas las encomiendas en la primera vida. O sea, esto significó para todos los encomenderos que no querían dejar, pues, sus herencias, sus encomiendas, al morir a quién? A la Corona Española. Ellos querían dejar a quién? A sus hijos, a sus no, y así sucesivamente. Y por eso, prácticamente, se da este problema de la Tercera Guerra Civil. Entonces, la Corona envía a quién? Al primer virrey. Acuérdense, al primer virrey, Blasco Núñez de Vela, ¿no? ¿Para qué? Para que él haga cumplir estas leyes, para que él aplique todas estas leyes en el primer virreinato del Perú. ¿Qué más? Dice que los encomenderos, primeramente, van a reaccionar, o sea, van a reaccionar contra estas leyes, porque les afecta, ¿no? Con les afecta y, finalmente, contra el rey. O sea, no van a querer a Blasco Núñez de Vela. Entonces, van a organizarse para que él se regrese nuevamente a España. Y nombrarlo como quién? Como el nuevo gobernador a Gonzalo Pizarro. O sea, Gonzalo Pizarro va a ser nombrado, prácticamente, como caudillo de quién? De los encomenderos. Y también como procurador general del Perú. Entonces, ante la imposición del virrey de querer aplicarlo como estas, como estas, por ejemplo, a estas famosas leyes, finalmente, pues, los encomenderos se van a sublevar. Entonces, así se da la famosa batalla de Aña, de Añaquito, después la batalla de Guarina, la batalla de Jaquihuana, y así todas las batallas que se van a enfrentar. Entonces, les choca, ¿quién no es? A los encomenderos. Prácticamente, aquí ya no va a haber los almagristas y los pizarristas, porque los almagristas prácticamente están derrotados. Solamente se quedaron, ¿quién? Los pizarristas. Ahora los pizarristas van a luchar contra quién? Contra la corona española. Porque la corona española está dando como una nueva constitución para que ellos puedan cumplir, pero como ellos no quieren dejar todas sus haciendas, no quieren dejar todas sus riquezas, simplemente tienen que sublevarse. Ahí está. Muy bien. Las rebeliones de los encomenderos. ¿A mando de quién? Del hermano de Francisco Pizarro, ¿no? Muy bien. Dice que la corona buscaba limitar privilegios a quienes? A los encomenderos, a los grandes hacendados. O sea, los grandes hacendados que tenían, por ejemplo, como vasallos, como por ejemplo, súbditos a quién? A todos los indígenas, ¿no? Entonces, Carlos I de España va a proclamar las leyes nuevas. ¿Quién lo va a ejecutar? ¿Quién lo va a aplicar? Blasco Núñez de Velasco. ¿Quién es Blasco Núñez de Velasco? Va a ser el primer virrey del Perú. Y siempre viene en la cultura general, en las preguntas, en los exámenes. Entonces, ¿quién es el primer virrey del Perú? Blasco Núñez de Velasco. No se vayan a equivocar con Blasco Núñez de Valgoa, ¿ya? Entonces, Blasco Núñez de Velasco es el primer virrey del Perú. ¿En qué año? En 1542. Él va a aplicar estas nuevas leyes. O sea, prácticamente les va a quitar como una reforma agraria. ¿Cuáles son los, por ejemplo, de las leyes nuevas? O sea, leyes nuevas o de las indias, etcétera. O sea, suprime toda posibilidad de perpetuar las encomiendas, pero no dicta su abolición. O sea, quiere decir que va a suprimir estas famosas encomiendas, terrenos, que se van a apropiar. ¿Quién es? Los famosos pizarristas. También, ¿qué dice? Suprimir el servicio personal. O sea, y de toda forma de esclavitud de los indígenas. Entonces, los indígenas eran esclavos ¿de quién? De los pizarristas o de los grandes que se habían, por ejemplo, hacendado, etcétera. Creación del virreinato del Perú. O sea, Carlos V creó el virreinato del Perú después de que Francisco Pizarro ha muerto. Porque él era como el jefe, el presidente del Perú. Como él murió, entonces la corona española envió a Baca de Castro. Y como Baca de Castro también desaparece, entonces aparece el nuevo virreinato como primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela. Regreso allá, regreso con la batalla de Guarina, batalla de Jaquijuana. Jaquijuana.